Hola, soy Madame Miércoles y en este vídeo os voy a enseñar a dibujar un plátano, que nos va a quedar así. Así que, ¡vamos a ello! Hacemos una línea larga inclinada. Giramos un poco, asanchando y bajando, dando esta forma. Esta un poquito más larga, que quede esta forma. Por aquí centrado, dibujamos una curva, así. Y otra igual a este lado. Por aquí, bajamos una línea curva hacia abajo, alargada. Giramos y subimos cerrándolo en este punto. Y aquí vamos a hacer lo mismo, igual, como veis. Siguiendo esta línea, continuamos dibujando la forma del plátano, que quede así. Abajo dibujamos el rabito. Y cerraremos siguiendo la forma, tal cual veis. Aquí hacemos otra forma como las anteriores, pero en esta posición, así. En este punto, bajamos una línea hasta en medio del rabito. Y por aquí, unos puntitos en fila, así. Dibujaremos dos, como veis. Alguna manchita en la monda. Y así, ya tenemos el dibujo de un plátano o banana. Muy fácil, ¿verdad? Espero que os haya gustado el vídeo. Para cualquier duda, me la escribís en los comentarios. Y nos vemos para el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal!